Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 16 al 23 En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche Él le contestó ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió Aunque a tus propios ojos no valías nada ¿No llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas diciéndote Ve y destruye a esos pecadores Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel No, yo obedecía al Señor Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó Traje cautivo a Agag, rey de Amalek y acabé con los amalecitas Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal Pero Samuel le replicó ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría Por haber rechazado la orden del Señor Él te rechaza a ti como Rey Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y qué hermosa enseñanza nos da Dios a través del primer libro de Samuel en el capítulo 15, versos 16 y siguientes Y quizás Samuel nos dice hoy a nosotros como le dijo al rey Saúl A Dios le agrada más la obediencia a sus palabras que cualquier sacrificio que cualquier oración A veces oramos y oramos y no obedecemos a Dios Le ofrecemos sacrificios, rezos y no obedecemos la voz del Señor Usted está obedeciendo lo que Dios le ha pedido de perdonar, compartir, dejar el pecado Pensemos en esto con la ayuda del Espíritu Santo Amén